¡Suscríbete! En Dice Gone no se le hace asco a ningún arma La cosa es que hay un arma concretamente Que es muy, muy útil Aguanta bastante, hace mucho daño Y es muy fácil de conseguir Tanto los materiales como muy fácil de fabricar Os estoy hablando del arma que llevo a la espalda ¿Vale? Es un bate con una sierra Algo bastante sencillo Y simplemente, ¿vale? Aunque veáis un bate Técnicamente no hay bates en Dice Gone Simplemente os vale con haceros con una sierra Y haceros con un tablón de madera Que vais a encontrar en cualquier lado O sea, lo vais a encontrar muy fácil Me estoy dando cuenta de que hay bastantes zánganos Por aquí, no sabía que se está haciendo de noche Y me estoy dando cuenta ahora mismo ¿Vale? Pero bueno La cosa es que obviamente es muy útil El utilizar armas de fuego Eso lo sabemos todos Todos los que juguemos Dice Gone Sabemos que un arma de fuego es mejor que un arma cuerpo a cuerpo Sí, pero ¿hasta qué punto? Esa es la diferencia ¿Vale? O sea, nosotros vamos a tener armas fuego Armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego Y al final que utilizar un arma de fuego Nos puede salvar de muchísimas, obviamente ¿Sabes? ¿Quién no prefiere el coger y meter 20.000 tiros Que coger y meter Yo que sé Un apuñalamiento ¿Sabes? A uno Obviamente las armas de fuego nos van a salvar de muchas Como digo Pero no siempre van a estar ahí para salvarnos Y obviamente en espacios cerrados Lo que más nos va a servir es un arma cuerpo a cuerpo Y muchas de ellas que vamos a encontrar Tablones de madera Vamos a encontrar también, por ejemplo, machetes ¿Vale? O por ejemplo Vamos a encontrar tablas como es esta ¿Vale? Que es un arma Que encontramos a veces en algunos coches Por cierto, voy a esconderme Que está este tío aquí Esperad un momento Ven aquí Cago en tu prima ¿Qué me ha esquivado? Coño Vale, entonces lo he dicho ¿Vale? Por ejemplo vais a encontrar este tipo de armas La cosa es que El arma que llevo a la espalda ¿Vale? Que es la batesierra Básicamente este arma aguanta hasta 10 zánganos O sea, puedes matar hasta 10 zánganos Perfectamente Normalmente los matas de un golpe A veces los matas de dos Depende de en qué zona del mapa estés Pero las otras armas Por ejemplo el machete Igual para matar a un zángano Tienes que darle dos veces Tres veces Y te dura para matar a cuatro zánganos Con lo cual encima un machete Es muchísimo más difícil de conseguir Un tablón lo encuentras Prácticamente en cualquier sitio Y por ejemplo Una sierra te vas a cualquier taller O a cualquier puesto de enero Y lo encuentras También sobre todo Lo podéis encontrar en los coches de policía ¿Vale? Es muy útil Y en cierto punto es un arma Muy sencilla de utilizar Y que vais a encontrar muy a menudo Y sinceramente os recomiendo tenerla Sobre todo cuando estéis en espacios cerrados ¿Vale? Olvidaos de machetes Olvidaos de todo ese tipo de cosas Porque encima Este arma tiene daño de rango Es decir Cuando metes un golpe a uno ¿Vale? Es decir Haces así Muchas veces El golpe del cuerpo De... Cuando golpeas Básicamente pues Lo que hace es golpear al otro Con lo cual es como que Acabas noqueando A dos al mismo tiempo Y eso obviamente Ningún arma lo hace ¿Vale? Obviamente cuando hacemos así Por ejemplo Cuando hacemos con Deacon El golpe Igual al hacer así Metemos un golpe Y noqueamos a dos Con lo cual nos viene muchísimo mejor A la hora de Echar cuerpo a cuerpo Porque igual podemos incluso Tumbar dos al suelo Y eso sí que nos viene muy bien ¿Vale? Al fin y al cabo Yo siempre Recomiendo utilizar Obviamente armas de fuego En cuanto veáis Muchos enemigos Pero cuando veáis por ejemplo Pocos enemigos Sobre todo cuando veis A inspeccionar casas Etcétera Lo más recomendable ¿Vale? Es que utilicéis Armas cuerpo a cuerpo Porque al final Sabéis que las balas Son algo que sinceramente Escasea bastante En dice bomb ¿Vale? Como veis De dos simples golpes ¿Vale? Es más Si mantenéis el R2 Hacéis un pelín más de daño Y os podéis cargar de una Y como veis Prácticamente ha gastado Un 3% ¿Vale? Un 3% En matar a uno Hay armas Por ejemplo El machete A veces gasta incluso El 10% Depende del tipo enemigo Y eso obviamente Pues tener un machete Que te sirve para matar a 5 No te vale de nada Porque como la líes Y haya muchos Pues no te va a salir de nada ¿Vale? También de deciros Que es un arma Como digo Bastante fácil de hacer Y además de bastante fácil de hacer Es que no cuesta nada repararla Y encima tiene un aguante Bastante amplio Como os digo Lo cual Obviamente siempre Nos va a venir muy bien Y nada Pues básicamente era un poco Explicaros lo que es El mejor arma del juego ¿Vale? En cuanto a cuerpo a cuerpo Si queréis más guías De Dice Gun Pues me lo podéis poner Por los comentarios ¿Vale? Dentro de poco también Activaré el canal secundario Y nada Pues eso Podéis dejarme cualquier duda Por los comentarios Y muchísimas gracias a todos Que apoyasteis las otras Dos últimas guías Y nada Pues suscribiros al canal Ativa la campanita Que es muy importante Y recordad seguirme En mis redes sociales Que comento todo tipo De cosas de juegos Y obviamente hago menciones De cuando subo vídeo O cuando no Y nada Pues Dicun y yo Nos despedimos Espero que os haya servido Esta guía Y nos vemos En la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.